No, 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 no quiero ni que se apoye más como se puede. Vale, pues... Esto está. Sí, sí, vale, va. Lo que sí... Voy a bajar un poco de la música. Vamos ahora. Ahí tengo eso y ahí tengo eso. Bueno, entonces... Vale, ahora que me voy acordando. Bien, bien, bien. El sonido no va todo lo bien que debería. ¿El sonido qué? Que a mí el sonido no me va todo lo bien que debería, digo. Ah, pues a mí me está yendo bien. No. Esto va. Y tú... Por qué no. No. Es como al derecho, ¿no? No. Ay, ¡em humble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Ya no sé ni cómo va este juego Normal, no es fácil recordar todo ¡Viva! 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 Vale, que estoy viendo que tal vez debería cambiar un poco como hago las cosas aquí. Vale, esto así, ok. Ah, que cabrón, a ver, con la unidad hay que colocar por ahí, ok. With the wind. I move with haste. Había un límite de casetas, ¿verdad? No lo sé. El límite de población es 30, por lo que veo. Sí, sí, eso sí. Ay, sir. I am humble. Ah, vale, este es este. Esa para ahí, esa para ahí, perfecto. Y estos a defender. Pues básicamente cada vez que le doy un clic a algo, como que me repite dos veces el sonido. Ah, bien. Pero bueno. Tienen que corregir todavía cosas. Vamos. Mira que bien. Pues bajo esa permiso. Vamos. 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 ¿ibi? Ví Syncariプ? ¿Vale sí? стенando- ¿Vale? ¿No va aств'llar? ¿Vale? No va a avisar. si mantienes pulsado alt no no corre y luego también puedes ajustar el comportamiento por la franquilla Jajajaja, que mala pinta Mala pinta Vale, tu... I am the root Jajaja 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 Buah, esto no recuerdo para que valía No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo No recuerdo Mi hermano Es tu No recuerdo No recuerdo No recuerdo Olvido No recuerdo Nogucle No recuerdo No recuerdo No recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, 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 no. My breath is yours! Swiftly! Oh, I see you, I see you, I see you, I see you, I see you. It's hard to get the water, it's hard to get out of here. Si lo voy a actuar aquí a bestia... ¡Found before the lotus! ¿Quieres otra? Sí, sí, voy a crear otra. Ok. Y el zombie en la misma... Ah, aunque creo que da igual. Eh... Otro mapa también así pequeñito. Vale. Este tiene para aquí. Vale. Tendente. 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 i am the root oh si si serve Te matas un poco, cerdo. Teóricamente, deberían ciclar entre las... Ah, vale. Vale. Juraría que eso antes no era así, pero bueno. Vale, este también tiene truquea. Ok. Pues nada. I am the root. Vamos a hacer una... Por suerte no cuesta agua. Vale. Tú sí cuesta agua y eso es el segundo programa. I obey. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I am humble! ¡Your will will be done! ¡I follow! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! I serve, I obey We need more water We need more water I spoil for a fight Of course I serve We need more water We need more water I tend I am the root My breath is yours Evil consumes You are no lost I am the root I am the root I am the root I am the root y me como joden esos cabrones aquí esto tenía que haberlo quitado i serve No, 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 no... ¡Al chuyo! ¡Suscríbete! Tengo que hacer uno de estos, pero ya... Y eso me requiere también después... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, 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 sí... Vale... Ahí me has pegado a ver... Ay, me has pegado a ver... Y ahora vuelvo a estar con el agua por los solos... Te tengo que llevar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aucko! ¡Tengo h vaccinated! ¡Lafís, si! ¡Vamos más agua! ¡Vamos más agua! ¡Madre mía, qué masacre! ¡Vamos! 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 No, no, yo hice lo mismo. Yo también lo fui, yo también la machista fue ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pati! ¡Hasta ahí, tío! Vean todo, vean todo ¿Quitaron más lo serio eso? ¿Algo que pasa? No, por lo que pasa es que le hemos llegado a hacer nunca a las paredes para la guerra ...seguiría me arriesgaría el time square hasta ...seguiría al time square y ahí me voy ¡Aquí! ¡Tambio oscuro! ¡Pati! ¡Tambio oscuro! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Te retiraste o algo? No, ¿no? Está malo. Vamos a ver los propios edificios ya para acabar. ¿Qué te está? ¿Qué pongo de cara? ¿Sale automáticamente? No, vale. No tienes que dar manualmente para eso. Vale, ya salió normal. Joder. ¡Dios! ¡Mate 73! ¿Pero de dónde está tanto gitano? Tú, por los constructores, supongo. Recogí más agua. ¿Quieres una última? Sí, a lo mejor de otra vez. Una cosa te digo, ¿eh? Después de la partida bien podías devolverte al lobby, me voy a tener que volver a hacer toda la historia otra vez. Ya, bueno, es lo que hay. No te vamos a pedir más, ¿no? Entiendo que tú me estabas viniendo con samuráis, ¿no? De todo un poco. Mira, este es un mapa de dos posiciones bastante obvias. Vale, creo que ya es lo que voy a probar ahora. Vale. A ver si me va bien. Que esa es otra. Vale. Yo elegí ahí una cosa mal, pero no pasa nada. Lo hacemos así. Mira esto. Vale, actúa ahí. Y voy a necesitar otro más. ¡Vamos! Entonces, puedes mirar como quedé ya. ¡Ay, te toño! ¡Ay, te toño! Este para aquí. Eso para ahí. Pero... ...todo... ...todo. y y eso que tenía mi forma de las historias ya bien aprendida pero claro son muchos años ya yo estoy igual a crear 1, 2, tengo 3 cogiendo, vale este lo apago ya y este si encendo este apago este y ahora es uno de estos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y necesito pero si no voy a reforzar mucho que no me rinda y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Quieren Kamehameha! Ya veo ya. Tengo un problema de espacio aquí. serio, importante. Ah, bien. Deja a mis artilleros tranquilos, que no nos pueden pelear. Hacemos suerte ya. Tienen sobrepeso, no tienen suerte, tienen sobrepeso. Me has dejado fino, eh. Tino, finipino. No, no soy fino para nada de esto. Ay, qué humbo. My breath is yours. It's your feet. I obey. I follow. Vale. Voy a poner esto aquí, volver a habilitar esto. Y rezar. Así como conceptos. I spy on for a fight. There is no escape. Run. Run. Hcaps. 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 Unir. Hcaps. Hcaps. ¡Suscríbete! 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 Venga que no se diga Esa unidad es súper tocha, chaval Es el taller 3, es lo que hay Y mis gordos se caen de culo Debería reparar esto Debería reparar esto La verdad es que la esquina inicial da puta pena, eh Debería reparar La embarazo Y la esquina inicial No, 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 no y 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 no sé cada uno de esos archimagos me destroza y no sé qué hacer contra ellos pues tienes que buscar los que se vengan magia que éstos pegan con magia y mi puta de cuáles son los antimagia luego te paso una página que tiene listado de tablas de los años de cada uno y tal y 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